No, apaquen el aire por un minuto. Pésteme acá, esto me dejo fuera. Ponla ahí. Ponla ahí. El chocla de este lado. No, te quemas el dedo. No. Hasta ahí. No, aquí hay uno. De al aire. Chocla rápido, pide el deseo. Un momento, mera. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Sopra. 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 Ya se pagó. Ay, que cómodo. Esto es la sopladera. Ay, Dios mío. Es un chico que tiene un año. Es un chico, un chico que ha salido de ahí. Es un chico. ¿Ustedes pones en el nombre? ¿Uso clavelas? Mejor que te digan eso que otra cosa. ¿Uso clavelas? ¿Uso clavelas? No, oíte lo que nos vamos a ver. ¿Cómo lo jodemos? ¿Cómo lo jodemos? ¿Cómo lo jodemos? ¿Puedes? ¡Un chico a velas! ¿Puedes? ¿Para qué? ¡Puedes? ¡Ah, que raro! ¡Puedes! 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 ¡Dire aquí, nada! ¡Puedes! ¡Puedes! ¿Puedes aquí? ¡Mario José! ¿Y dónde está el otro lado? ¡Está bueno eso! ¡Acá está el Mario José! ¡Puedes ponerte aquí! ¡Mario Vesta Rau! ¡¿Con dos chico a velas? ¿Todo lo decimos hermosa? ¡Todo lo mario! ¡Todo lo mario de este lado! Ok, dale. Un soco a ver. ¡Todo lo mario! ¡Todo lo mario! ¡Oye, no te acerques un mundo! ¡Que somos una pila! ¡Todo mario! ¡Que está pegado ahí! ¡Todo mario! ¡Todo mario! ¡Ya!